La noche fui de siete en casa de junea, me encontraba ya reunida la familia, mariquepa felicita tu similia, mi caída que adegraba la texturía, y el trato de la abril y el sufrirá, doña lenta brilla una mortería seria, nos formamos de confianza, voz sencilla, y brindamos con charanda de morrería. La familia puso la victoria, y le tomé a la danza y le echó cola, a la venta verde que se la va a querer, más la camina con la pan se va a borrar. ¡Gracias! Yo me fui con mi charola Ahí me encontré con los amigos de Ophelia Que con chavar no habían pasado su equidad Nos orientamos unas copas tras batidas Y por poquito ya me lo buscaba en el día Y por poquito ya me lo quisiera que cantara Lola Y soportamos ahí que doy la despedida Después que ayer tocó la pianola Pa' que no hablara, no me lo aplaudió Y me hice fuerte y le canté una canta en feña Que me echó un gallo y un chaquito de la ciudad Que me le arrancó pero me detuvo bufemia Si me rendimos y estuviera haciendo fila Pero yo estaba ligera en la jalea La mujer del general me hacía la bola Con mi chisme, la mediche de carola Llegué yo riego y comienza la pelea Llego, saco su pistola Y otra encabida me escondí por la pianola Y mi chisme, que llamo parola Y pa' la carne no ha llegado mi chisme, la mediche de carola